Durante un buen tiempo me ha salido mucha publicidad del tema del renting, publicidad en forma de anuncios directamente de las empresas que se dedican a esto y también publicidad en forma de noticias de algunos medios de comunicación hablándonos sobre cómo cada vez se hace más renting, los beneficios del renting, de qué se trata el renting y demás. Y al parecer a mí no ha sido el único que le sale constantemente esto, sino también a uno de mis suscriptores, pues esta persona pagó por una de mis asesorías y también pagó para que hiciéramos este video. Pues él tiene la intención de adquirir un vehículo nuevo, pero él estaba pensando en hacerlo por medio de un crédito ya que le ofrecen una tasa bastante buena del 18.6% anual, pero ya que a él le ha salido tanta publicidad del tema del renting, lo está empezando a considerar y es por eso que quiere que hagamos este análisis de renting versus crédito de vehículo. Primero que todo, ¿qué es el renting? Bueno, esto no es más que un alquiler a largo plazo, cuyo plazo puede variar dependiendo de la empresa con la cual contrates. Por ejemplo, con Renting Colombia maneja contratos que van entre 12 a 48 meses, o sea, entre un año a cuatro años, mientras que Renting Renault lo maneja entre 2 y 5 años. Y como yo me contacté con ambas empresas haciéndome pasar por un cliente interesado, Renting Renault nunca me respondió, pero Renting Colombia sí lo hizo. Y ellos me explicaban que pues si yo me retiro antes del año con ellos, pues voy a tener que pagar una multa, una penalidad, obviamente que tanto la multa dependiendo de qué tan antes me retire. Pero si yo me llego a retirar, digamos en el mes 13, o sea, pasado el año, voy a tener que pagar una multa que equivale a una mensualidad. O sea, si yo pago 2 millones de mensualidad, voy a tener que pagar 2 millones por multa al retirarme al mes 13, al 14, al 15. Pero si yo me retiro después del mes 24, o sea, después de los 2 años, no voy a tener que pagar ninguna multa en Renting Renault. No sé cómo será porque volví, digo, no me respondieron. Ahora, si pasamos a las características y ventajas del Renting, está primero que todo te entregan un carro nuevo 0 kilómetros. Vas a estrenar carro y digamos una principal diferencia con el alquiler normal, que ahí coges un carro que lo ha usado todo el mundo. No, acá es un carro nuevo. Segunda característica, vas a pagar una cuota mensual que puede variar dependiendo de, primero, el plan que adquieras y, segundo, el vehículo que adquieras. Si adquieres un carro barato, por ejemplo, un Quit, un Joy, un Picanto, pues las cuotas van a ser más bajas. Si adquieres un carro caro, por ejemplo, con un Toyota Corolla Cross, pues la cuota va a ser mucho más alta. Tercera característica, van muchas cosas incluidas en ese valor de la cuota. Por ejemplo, Renting maneja tres planes, que es el básico, en donde te incluyen lo que es el impuesto, lo que es el seguro todo riesgo, el SOAT y algunos mantenimientos, como por ejemplo son los cambios de aceite. Pero si te pasas al segundo plan, el intermedio, que se llama Premium, pues aparte de esto te incluyen lo que son cambios de llantas, si se llegan a dañar por deterioro o por accidente. También lo que es un carro que te lo van a prestar mientras tu vehículo le están haciendo cualquier tipo de arreglo. Y lo tercero que se incluye sería, aparte del mantenimiento preventivo, algunos arreglos menores, mantenimiento correctivo, arreglos muy pequeñitos. Si ya son muy graves, te toca a ti pagar. Y si ya pasas al plan Elite, el Full, pues te van a incluir y dentro de las cosas más importantes de lo que te incluyen es el hecho de que si te vas a viajar a otra ciudad y estás sin carro en esa ciudad y ellos tienen presencia en esa ciudad, te van a prestar un carro por un máximo de cinco días. En donde no te van a cobrar el alquiler, pero si te cobran lo que corresponde al seguro de alquiler, que digamos es un monto no tan grande en comparación de lo que vale alquilar un carro. Entonces ahí está y va a variar depende de tu bolsillo. Ahora, si nos vamos a los requisitos para adquirir un renting, aquí ya la cosa, hay un filtro enorme. Primero que todo, ellos te dicen, bueno, lo mínimo que te debes de ganar son cuatro millones y medio, pero esto tiene su trampa. Porque, por ejemplo, si el plan que quieres adquirir o el vehículo que quieres adquirir le queda una cuota de dos millones mensuales, pues los cuatro millones y medio no te van a servir para un carajo. Deberías ganarte más de seis millones porque tus ingresos deben ser multiplicados por tres al cano. Si el cano son tres millones y medio, tienes que ganarte once millones de pesos o más. Segundo, no solo te basta, digamos que yo quiero un plan de dos millones, o sea, y me gano efectivamente más de seis millones. Pero si te analizan, si te estudian y se dan cuenta que estás muy endeudado, pues tampoco te va a servir eso y tampoco te van a entregar el carro. Y es que acá es como cualquier otro crédito. Hacen un estudio de crédito, no le van a entregar un carro a una persona que no tiene la capacidad de pagarlo. Eso, digamos, es obvio. Por otro lado, debo resaltar que hubo una cosa que no me gustó para nada. Y es que me explicaba el asesor que dependiendo de la disponibilidad del carro, ellos tardan en entregarte el carro después de firmado el contrato entre 45 a 90 días. Y que pueden darse el caso de que si de pronto el carro que quieres es un tanto escaso o lo que sea, se pueden tardar más de 90 días. Digamos, yo no soy una persona paciente y sin duda alguna no me aguantaría ni siquiera los 45 días. Por otro lado, que si te aburres de esperar, que es que llevas, esperes, esperes, esperes y no te ha llegado el carro, pues te aguantas porque no te puedes aburrir. Porque después de firmado el contrato, sí o sí, debes esperar que te llegue el carro, no importa lo que se demore. Porque si dicen no, ya no más, pues tienes que pagar una multa. ¿De cuánto? Depende del carro. Pero realmente no creo que quieras entrar a regalarle plata a una empresa como esta. Pero bueno, son las cosas. Hay que tener palabra y si te decides, te decides convencido y debes de llenarte de paciencia. Así que esto sí es algo que debo resaltarle para las personas que están pensando en el renting y son como yo, no tienen paciencia. Ah, y aquí una última aclaración antes de empezar con el análisis. Si de pronto estás pensando en sacar un carro en renting y de paso aprovechar y ayudarte a pagar la cuota utilizándolo en aplicaciones como Uber, pues no lo puedes hacer. Primero, el contrato lo prohíbe. Y segundo, tienes un límite de kilometraje de 15.000 kilómetros al año. Y si te pones a trabajar en Uber, pues vas a pasar rápidamente esos 15.000 kilómetros. Y digamos que no te pillan que estás haciendo Uber, pero sí vas a perder algunas ventajas por las cuales ya has pagado. Ahora sí, dicho lo anterior y teniendo en cuenta todas las variables, vamos a analizar qué sería mejor entre el crédito de vehículo o el renting. Y para ello vamos a analizar una de las ofertas que nos dice el renting, cual cual es el Renault Quid Intense. Y nos vamos por el plan intermedio, o sea, el plan premium, considerando su cuota mensual de 1.860.000. Entonces, asumiendo un valor de crédito de 53.670.000, que es el valor del Quid, más unos 400.000 pesos de gasto de matrícula a una tasa de interés del 18.6%. Y para los que se preguntan por el seguro de riesgo y demás, aquí está incluido desde el primer mes. Entonces, vamos a tener un cuadro de crédito muy parecido a esto. Capital, interés, seguro de riesgo, más seguro de vida, que siempre va en los créditos. Y nos daría una cuota aproximada mensual de 1.700.000 pesos. A esto hay que sumarle lo que sumaría el SWAT y los impuestos al año, dividiéndolo en doces y nos daría un promedio de 102.000 pesos mensuales, más un mantenimiento de 960.000 pesos anuales o unos 80.000 pesos mensuales. Y nos daría un valor mensual de 1.882.000 pesos, acercándonos al canon del renting de 1.860.000 pesos. Lo que significa que transcurridos 4 años de renting, habremos pagado 89.280.000 pesos. Y acá habremos pagado, con todo incluido, 90.955.000 pesos. Debo aclarar que aquí, en esta columna, he tenido en cuenta lo que son los aumentos en el precio del SWAT y también la disminución en el pago del impuesto. Entonces, aquí está todo eso calculado y entonces habremos pagado un poco más de crédito que con el renting. Pero acá se debe tener en cuenta algo, y es que transcurridos 4 años de renting, no eres dueño de absolutamente nada. Mientras que con el crédito, pues eres dueño al menos al equivalente del motor y las ruedas. Y es acá donde la empresa de renting le dice, miren, usted tiene dos opciones. Uno, le vendo el carro con un descuento que va del 5 al 10% sobre el avalúo comercial del vehículo. O dos, le doy otro carro y sigue pagando otros 4 años el arriendo. Si usted decide comprar el carro, entonces, si tenemos en cuenta que el CUID es un carro que llega a perder hasta más del 40% de su valor en los primeros 4 años, pues digamos que ese carro en 4 años vale 30 millones de pesos, le quitamos el descuento del 10% y nos daría que ese carro, sumándole el canon de los 4 años más el valor comercial menos el descuento, le queda en 116.280.000 pesos. Y si nos vamos por el crédito, tiene también las dos opciones. Continúa pagando hasta el mes 71 y terminaría pagando en total el crédito 119 millones de pesos. Y si le sumamos impuestos, SOAD y mantenimientos, terminaría pagando 133.168.418 pesos. O sacarse la plata no sé de dónde y entonces recoger ese momento la cartera que debería 24.111.000 pesos. Entonces, si sumamos los 4 años más los 24 millones de pesos, terminaría pagando en total 115.066.000 pesos. Lo que significa que saldría ligeramente más barato que en el renting. Entonces, como conclusión podríamos decir, como la diferencia es tan mínima de un millón de pesos entre el crédito de vehículo y lo que es el renting, pues básicamente son la misma cosa. Al menos a lo que respecta al renting del Renault Kwid y el crédito de vehículo sobre el Renault Kwid, son básicamente la misma vaina. Financieramente hablando, no habría mayor diferencia. Entonces, tomes una decisión o tomes la otra. Ahora, ambos tendrían básicamente el mismo impacto en tu bolsillo. Porque acá ya tocaría entrar a revisar carro por carro a ver si, digamos, sería muy parecido en cuanto al crédito y lo que es el renting. Pero supongo que no debe haber mucha diferencia y que el patrón debe ser similar. Porque, digamos, hay algunos que si tienen un canon bastante alto, 4.200.000, 6.000.000 de pesos, 5.800.000, 5.600.000, tocaría entrar a revisar la verdad. Por lo que, en conclusiones finales, podemos decir, si usted tiene en buen concepto lo que es el crédito de vehículo, también va a tener en buen concepto el renting, porque financieramente hablando es básicamente lo mismo. Si usted es de los que considera que hacer un crédito de vehículo es malo, el renting le va a parecer igual de malo. Ya depende de su propia percepción. ¿Qué diría yo? Pero, bueno, como ya les he dicho varias veces, sacar un carro nuevo a crédito no es una muy buena opción que digamos. Es, de hecho, un mal negocio. El renting sería bueno solo para empresas que necesitan cambiar de carro constantemente. Pues, ¿para qué tenerlo ahí si se vuelve realmente en pasivo bastante grande? Y para aquellas personas que de pronto llegan al país, van a estar un año, van a estar dos años y necesitan un vehículo y pues realmente, financieramente hablando, le serviría incluso más el renting que, digamos, lo que es un crédito de vehículo o comprarse el carro en sí. Así puede ser favorable. Pero para aquella persona que realmente quiera comprarse el carro para mantenerlo, financieramente hablando, no es una buena opción. De eso está dentro de mi perspectiva y dentro de mi opinión personal. Ya ustedes sacarán con todo lo que hemos dicho el día de hoy, si le favorece o no le favorece. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Y si es así, ya sabes que me puedes apoyar dejando muchos me gustas, muchos comentarios. Déjeme las dudas que tenga y de pronto en el video de mañana de respondiendo preguntas las puedo estar resolviendo una que otra. También, si me quieres agradecer mucho más, ya sabes que puedes unirte a los miembros del canal, puedes darle al botón de gracias. Y pues, con el solo hecho de suscribirte y darle a la campanita, también me estás ayudando. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.